Buenos días desde el campo, aquí ando entre animalillos como siempre que me están subiendo por atrás y me hacen daño las patas pero si es que se te clavan las pezuñas como si fuera una uña a favor, mira caretillo, que guapo es eeeh canela, mira canela como me llama no te dejan pasar para acá, ahora vamos a toda la calle venga, las cordelas se que esta mañana antes de irme pero estas no, porque como estas tienen aquí comida en la torva vamos, pero que bruta acá, son las abejas vosotros no habéis escuchado que la beja donde se mete una se tiene que meter todas, pues así son y lo malo es que si, venga, mira, 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 mira que apretó les pega vamos, venga, vamos a la calle vámonos todos a la calle ya sabes, esa se queda sola y respinga ahí dentro si es Rudy, hay Rudy que ahí está, ahí están las bichos madre, ahora me ven las otras y se prepara ahora me ves a los wey todas y se prepara aquí no sé si te metes pues ahora como pruebo yo esto, a ver si es que desde aquí no se ve la luz a ver si se escucha, yo no sé si lo tiene puesto, Raquel, quitado lo tiene puesto, porque como no tiene interruptor y están los dos baterías, los dos bornes de la batería conectada lo tiene puesto, lo que no oigo yo es si hace clac digo yo que estará no me voy a enredar porque eh fijaos como han rebajado estas bichillas que para que no comen, eh, estas bichillas chiquininos para que no comen, pues mira como han rebajado esto, eh más que las otras las otras nada más tiran que a la orilla donde está la hierba bajada donde está alta no, no, no tiran que bichas, eh ahora la tira para allí con tus compañeras chencho que bien se lo pasan, eh cuando salen, eh chencho le tira a venirse conmigo pero mira, y las otras de que ven correa estas también berrean bueno, las vamos a hacer que pinguen si estas pinguen un ratillo y luego ya se ponen a comer y me voy a ir a preparar, pues yo no sé la hora que ya, para que me voy a liar pero bueno, es que si no me lío, no me lío a tapar un portillo de esos que tenemos ahí en la pared pero si no me lío voy a ir por lo menos quitando la si desenredo hoy, pues mañana tapo otro rato y así, el rato que tenga de pagar tengo que echarle ahí mirad estas fichas como se agarran aquí a la paja que se me rompió esta gatilla a ver si yo voy a echar la paja encima tanto como esta paja madre mía, que miedo me da que se coman la de abajo si es que no puedo con ella están siempre haciendo destruyos, eh vosotros fijaos que tienen ahí dentro la paja de sobra pues tienen que estar comiendo esta pues os pongo algo delante aquí para que no comáis, eh luego cuando venga así se supone que ahora van a tirar la hierba luego por la tarde cuando venga si me acuerdo me traigo una gancilla de esas de rejilla tirad para allá tienen que venir todas detrás de mí coño mira panda hay pandacas tirad para allá y Chencho también aquí vamos, buscando la teta aquí poca leche saca tirad para allá ala ahí os quedáis se asusta lo ha ganado qué bichillas solo tiran de pero aquí tienen esto luego las ministro no me enredo porque tienen esta mañana la tenían así que ahora tienen que tener luego tratar después de comer las ministros voy a liarme ahora os explico voy a recoger todas las cosas a preparar todos los chismes y voy a ir para allá a empezar un portillo de piedra seca de esa que os gusta tanto a ver esperad a que me cae hoy esperad a que me cae hoy que ibais a tapar el portillo pero a la hora que digo no voy a descubrir ni a quitar nada porque no me va a dar tiempo a hacer nada así que como tengo aquí un campanillo sin badajo que no suena pues les digo este es el de la romera cuando echamos de comer las vacas es que suena es que es la romera que va al lado mío siempre pues el otro día la vi y digo se le ha caído el badajo estos son los campanillos que os digo yo que hago un día hacemos uno verás veis una chapa de yo no sé si uno y medio galvanizar además que está ahí la chatarra está partida tiene una escuadra la enderezo hago dos medios círculos y lo sueldo veis y luego le cierro por arriba le pongo un ganchino ahí dentro no veis el gancho que tira ahí dentro le pongo un ganchino que la taladro por aquí luego se le sueldo y luego le hago un esto le machaco le doblo una pletina se la machaco y le hago y lo sueldo aquí y aquí esto está todo artesano te lo voy a decir que más suenan los campanillos pues como va a sonar bien como va a sonar bien si son chapas de la chatarra y mirad esto sí otras veces los pongo más pero ahora emparejados porque el año pasado vi un olivo que tenía muchos res nuevos en el mes de enero que estaban cayendo unas buenas heladas que le estaban estorbando digo coño pues cogí el serrucho y me traigo un montón de palos mirad que palos estos olivos pero esto os digo como una piedra ¿veis? empezaréis que tiene que ser de corazón de encina que tiene que ser sí tiene que ser de todo hay que gastar ese dinero en campanillos también pero mirad mirad como suena esto coño tampoco suena más para ser de la chatarra esto luego escuchadme el tema está luego cuando me pongo una viga de hierro con un martillo ahí dentro que tengo y le va tensando la chapa le va tensando la chapa y le va dando y le va dando más ruido ¿no? le va dando otro ruido si no le tensan la chapa pero si el problema es que si la tensan mucho mirad ¿veis? con lo poco que pesa y los golpes que da pero mira está estallado de lo que tenemos tensa la chapa os dais cuenta lo que es el hierro y sobre todo se parte por el cacho que has calentado al soldarlo ¿no? lógicamente tú calientas este trozo cuando suelda pues ahí queda el final del templado y aquí se puede rajar igual por ese lado que por este porque esto se ha calentado ¿veis? está soldado y al otro lado igual se rompe siempre pero bueno porque le tengo yo muy sujeto pero cuando va en la vaca a mí el servicio que hace para cuando se va la vaca que vayan todas detrás me vale cuando tenga dinero me compro un campanillo bueno esto es lo que toca el Raquel cuando es la hora de comer si todo va a comer arrancho bueno pues Raquel que me está metiendo ya prisa que se tiene aquí venga vete a los recados Raquel luego ya voy cargando yo mira aquella mira aquella mira aquella que la ha dado mirada como retoza la nuestra la nuestra silla jajaja y la borreguina la ha sacado hace un rato y todavía pues estaba muy tranquila pero ahora la ha dado por respingar otra vez la vete de ahí o no Raquel si están allí todas debajo del panzano pero hace un rato es que la ha visto todas salir corriendo para arriba y digo madre se ha espantado y es que iban dando pingos mira 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 ahí mira no es que la huestú casi igual que yo yo cuando era como ella estaba todo el día dando pingos también mírala si es que no para estropean todas las hierbas de correr no se las comen las odias venga vamos a voy a seguir vete a los recados luego cuando venga si eso grabamos otro poco que voy a ir ah es que no estoy explicando lo que estoy haciendo a ver que se lo explico en un momento mira que os explique bien lo que estoy haciendo porque os he explicado como hago el campanillo pero ahora lo que estoy haciendo es el badajo que es el bicho que va dentro es la madera que va aquí dentro que tiene que ser móvil ¿no? para que suene y y nada esto como con la navaja no hay más esta navaja corta os lo digo yo que corta y esta madera tan dura pues me tiro yo aquí ten cuidado metido yo aquí los girios para hacer esto ¿veis? esto los pastores antes a la lumbre a la chimenea por la noche es lo que se entretenían yo como me entretengo a leer comentarios pues no me van a hacer esto escuchadme como las cofinas me doy de un lado le doy de otro le quedo aquí un plano le meto el taladro con una broca yo no sé si es de 10 para que meto una brida de esta de plástico bueno voy a ir haciéndolo y luego ya cuando lo tengas hecho le meto el taladro y luego ya veis cuando le pongamos que se tiene que ir y me voy a quedar yo solo venga luego lo explico bueno pues ya está preparado el palo ¿veis? un palo un palo duro pero un palo no me voy a hacer decir ahí nada es un es de olivo pero vamos tampoco os matéis mucho tampoco tampoco me mato mucho yo porque con esta brida yo lo pongo con una brida esto hay que ponerlo con una espiguita con un palo con un todo nada una brida de esta que usamos a todos lados es que es más bien chica otra vez la compro más grande está más bien chica pero un par de años dura lo tengo comprobado y medio una brida rozando ahí en el cable ese con el peso este un par de añillos no dura más así que el badajo es perdido y esto ya lo doblamos así lo metemos por aquí es fácil con la brida fácil si fuera bueno fácil fácil relativamente pues eso te va a ir yo relativamente fácil porque esto mira lo que hay que hacer es hacer muchas formas la brida mirad forma la brida mirad así forma la brida de plástico es más fácil porque ya sola cuando la meta iba a venir sola antes tenía yo más paciencia para estas cosas ya tiene que ser corriendo ahí ya está para meter la brida fuera más larga la brida también menor porque ahora tiene que ser todo sin B le metéis aunque no se vea le metéis la brida en su sitio en su carraca ¿veis? ¿veis? y una vez que está metida ya la mastilla de la punta sin dejarle un prisionero cuanto más aire le demos le da una medida para dejarle como como dos centímetros hasta el digamos hasta la orgulla que tiene ahí el campanillo y para que esto cuando la vaca eso esto se recoja y cuando la vaca come al suelo pues que esto se recoja y se vaya bien suelto ya está esto como un centímetro centímetro y medio si nos pasamos recogiendo le cortamos y le ponemos otra con una telacilla que corte no sé no sé si va a dar un poco más corto yo voy a dejar un poco más corto voy a recoger un poco más hasta que veáis que vale ahora cogemos la abrida hasta atrás del todo ya está veáis ahí esto se coloca en su sitio luego veis esto también los campanillos los que compro tienen aquí un sistema aquí que de cuero y se rompe pero yo le pongo aquí una abrida con dos agüeros y ya está siempre se queda metes esto aquí y siempre se queda de lado esto dura más os digo yo que dura más que el cuero que traen pero bueno veis la abrida también la hice yo hago una argolla un travesaño un ganchino todo esto lo hacía yo cuando tenía tiempo ya no tengo tiempo de nada ya no tengo tiempo de nada el campanillo suena mucho estamos estallados podríamos haber echado algo aquí para mí me gusta hombre no suena tanto como los que son que los hacen y luego los cuecen y queda cerado y suena como eso suena de más eso es que los hay muy grandones que suenan de más se queda a un rato bueno pero una vaca siempre con un campanillo de su puesto se quedará a la pobrecita este también suena mira este es comprado y también suena tallado y no le veo tampoco me he puesto las gafas pero por algún sitio tiene que estar roto es que suena 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 que vibra por algún sitio tiene que estar roto si vibra es que no tendrá años otro que es cuando los betones también este un campanillo de los betones va pero te lo dan y te los estos pues lo aprovechan mira está como estañado por aquí mira tío como estaño no sé esto bueno he puesto el badajo a este no lo doy ni forma mira nada más que le lo hago un poco abajo le hago un agujero le meto una brida de esa y ala a correr esto dura mucho más esto dura mucho más porque pesa mucho menos el palo y al pesar menos el palo se desgata menos la brida corcando de la bella pero lo de las vacas como le pongan muy gordo el badajo se hace enseguida bueno pues ya está hay otro país pero ya no me enrego porque es muy tarde ya es hora de comer es que era la una y pico ya no nos vamos a liar a la pared esta mientras he cogido los hierros y todo que lo he buscado pero los tenía ahí en un rincón digo va ya no me digo si me dio abrir la pared no nos va a dar tiempo a nada así que ya tiene que ser así a ratillo a ratillo porque no hay más tiempo he venido de ganado he soltado la borreguina y poco más y ya está y sigo sin fui con esta así que así que nada voy a echar un ratillo aquí poniendo los badajos de todos los campanillos el lunes en sanamiento ya he echado la vaca de comer esta mañana ya al lado de la puerta de la cerca nada más para abrirla y meterme dentro con el tractor y se meten dentro o sea que tal y luego meterla ahí en los corrales y ya las manejamos bien así que nada espero que haya sido entretenido Raquel que no ha salido hoy está ahí detrás y no ha salido o sea ya los recaos y no ha dejado aquí abandonado pero otro día saldrá hasta luego mira Raquel